En Plásticos Rival entendemos la necesidad del mercado. Es por eso que estamos comprometidos en llevar la mejor tubería para desagüe, agua caliente, electricidad y accesorios a todos los hogares. Nuestros tubos de plástico ofrecen grandes ventajas desde el punto de vista de diseño, fáciles de instalar y confiables para operar. Rival pone a disposición del país la más alta tecnología existente en la fabricación de tuberías plásticas y accesorios de altísima calidad. Rival está en tu hogar.